Movistar presenta Elige Hacerlo Fácil El que espera, ¿se desespera? Sí, solo los clientes Movistar pueden renovar su celular sin esperar ni desesperar. ¡Fácil! A través de la app Mi Movistar eligen el celular que pueden tener según el cupo de crédito, lo reservan y recogen en el centro de experiencia más cercano. Renueva tu celular en la app Mi Movistar o en www.movistar.co Más herramientas digitales, más fácil tu vida. Movistar, elige todo.